Tienen 23 años de formado, increíble, 23 años de formado, tienen muchos discos grabados, son piuranos, sin embargo hace 4 años recién llegaron a la ciudad de Lima y hace muy poco hay una canción que está sonando en todas las radios, tu amor era una mentira, me cuentan, me chismean y eso es sin confirmar que hay gimnasios de los más chic en Lima donde las chicas hacen aeróbicos con la canción de Aguamarina, Aguamarina, un grupo de música tropical, de música chicha que ha llegado a calar en el gusto popular y en todos los niveles sociales, ¿cómo estás? Bien, lo sentimos muy bien, gracias a tu invitación, bueno el grupo no pensábamos que iba a estar en tu programa pero hasta donde hemos llegado ¿Quién compuso tu amor era una mentira? Mira, nosotros siempre nos recibimos composiciones de varios compositores, se puede decir, de todo el Perú pero este tema es de un peruano, de un limeño ¿Cómo se llama? Willy Sánchez, es un muchacho humilde ¿Y quién le pone la música, ustedes? Nosotros hacemos los arreglos, él nos hace a veces Yo pensé que a algunos de ustedes le habían roto el corazón, entonces así de despechados agarraron un día se pusieron a, 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 tu amor era una mentira No, y la letra es, este, bueno, cala bastante y yo creo que a todos les ha pasado A todo el mundo le gusta la letra, ¿no? Yo creo que hay mucho despechado en el Perú Yo creo que sí Hay mucho corazón partido en el Perú, ¿no? Así es Y a todo el mundo le encanta, he visto los conciertos multitudinarios que ustedes hacen y, y, y la gente canta la letra así No, no solamente los adultos, también los niños, también, no sé, van por ese camino, también creo ¿Y en Europa qué tal les fue? Vea, no fue bien, la verdad que, mira, nosotros primera vez que salimos al... ¿Pero fueron para un público, digamos, de habla hispana? Este, fuimos para las colonias, este, para la colonia peruana, ¿no? Pero ahí se, bueno, habían amigos, este, europeos que tenían los amigos peruanos Y en, en Alemania sí tuvimos la oportunidad de tocar, no sabíamos nosotros, pero para tocar en, con, con europeos, ¿no? Este, hubieron alemanes, este, luego hubieron mexicanos, hubieron chilenos que no conocían a Aguamarina pero se divirtieron bien con la música ¿Cuánto han vendido de su disco? De este que es el, el hit, el éxito Yo creo que se ha vendido bastante, no tenemos la idea porque, porque en todos sitios se ha metido Y sus presentaciones han subido, creo que todo el mundo quiere tener Aguamarina ahora en su show Bueno, sí, nosotros estamos, este, precios para también colaborar para cualquier, para cualquier evento, ¿no? ¿Esa hora compiten de igual a igual con Rossi War? Bueno, yo creo que cada uno tiene su público y el público es el que decide por quién se va ¿Les gusta Rossi War? Nos gusta su música, este, siempre respetamos el trabajo de los demás Ay, qué diplomáticos que son, estos chicos figuranos, pues buena gente, buen corazón No saben de malicia, ¿no? Bueno, somos norteños Somos norteños, ¿saben chistes de figuranos? A ver, estoy contando los chistes Guau ¿Quién es el cantante ese que le rompe los corazones a la chica con tu amor? Era una mentira Luis Paz Ah, Luis Paz ¿Y qué? También, este, la... ¿Te han roto el corazón? ¿Lo cantas con sentimiento, con feeling alguna vez, este... ¿Alguna chica te... Bueno, como, este... ¿Te traicionó? No, sino que como... ¿Eres casado, soltero? Casado Ay, entonces no puedes hablar No, no, no Se entera y olvídate Como tú dijiste, acá hay muchos corazones, ¿no? Decepcionados Y justo le cae al... Muchos corazones decepcionados, dice el otro Sí, sí Lo demás Tú te lavas las manos, así, ¿no? Normal ¿Y ustedes han ido a Europa con sus esposas o sin sus esposas? Con sus novias Una pregunta suelta Sí, solo ¿Y el cacharro peruano les gusta allá o no? Bueno, sí, les gusta Sí, sí, se tomó una foto con nosotros Claro Dicen que lo cholo es exótico para allá, ¿no? ¿De qué se ríen? Ustedes deben tener bastantes secretitos guardados por ahí, ¿no? No, hubo la oportunidad de estar tomándonos fotos en el Vaticano Y hubo... Justo estaba... Justamente el Papa estaba haciendo esos matrimonios, ¿no? Un matrimonio masivo Y bueno, como nos hubieran uniformado Se venían las novias a tomar una foto con nosotros, ¿no? Muy bien Este... Bueno, ahora lo que queremos es escuchar Tu amor era una mentira Tu amor fue una mentira Ah, tu amor fue una mentira Así es Bueno, es igual pasado Tu amor fue una mentira Muy bien Canten, muchachos Entonces, escuchamos Y eso es para ti, mi amor Y eso es para ti, mi amor Agua Marina Sufriendo estoy Desde el día en 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 que te fuiste Mis ojos lloran Mis ojos lloran Mis ojos lloran al no verte a mi lado Jugas lloran al no verte a mi lado en el día 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 Música Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón Música Bravo, bravo, esa es la música de nuestro Perú